Escuchen esta canción también que la juventud la ha pedido Quiero ser un adorador y sé que tú también Dice así Tú le distes al hombre un lenguaje muy bello Tú nos diste la música para alabarte Estoy agradecido y quiero cantarte Estoy agradecido y quiero adorarte Tú me hiciste con un propósito En tus planes estaba que yo te adorara Estoy agradecido y quiero cantarte Estoy agradecido y quiero adorarte Yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador Contemplada en usura de tu santidad Adorarte en espíritu y en verdad Yo quiero ser señor Yo quiero ser un adorador Mi gozo será habitar en tu presencia Mi gozo será contemplar tu santidad Con júbilo vendré a ti Y te cantaré Con júbilo vendré a ti Y te adoraré Tú me hiciste con un propósito En tus planes estaba que yo te adorara Soy agradecido y quiero cantarte Soy agradecido y quiero cantarte Soy agradecido y quiero adorarte Yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador Contemplar en usura de tu santidad Adorarte en espíritu y en verdad Yo quiero ser señor Un adorador Do mayor, eh Aquí, sencillita Gloria a Dios